Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerte Empresarial TV. Como todas las semanas, quiero agradecer la sintonía de nuestros amigos en Chimbote, a través de Antena Televisión y DKR TV e Guaraz. Empezamos esta semana con nuestro primer bloque en compañía de Fernando Zambrano y Entre Líneas. Adelante, Fernando. Ladra, mueve la cola, hace el muertito y este gobierno nos quiere hacer creer que no es un perro. Estamos realmente, y lo hemos dicho repetitivamente, en un gobierno que está usando prácticas veedadas entre un sistema democrático. Estamos en un gobierno prácticamente socialista y hasta me atrevería a decir con algunas actitudes propias o operaciones propias de modelos estalinistas. ¿Cómo es eso de fustigar a opositores? Cualquier opositor que hay inmediatamente los fustiga. Comienzan a salir la prensa a golpearlo, la prensa amiga, por cierto. Esa prensa que recibe cantidades ingentes de dinero por una publicidad estatal que, valga, verdades nunca han visto, nunca he visto. Ustedes, no sé si habrán visto alguna vez publicidad en algún canal de estos que les paga supuestamente publicidad estatal. Yo, la verdad, no veo ninguna publicidad. Sin embargo, son miles de miles de soles que se pagan. Pero les decía, un gobierno lo dijo Letona también la vez pasada, ¿no? Que cuando iban a votar el caso de Chávarri, se acercó un congresista a decirle que si no votaba a favor del informe de sancionar a Chávarri, la iban a fustigar y comenzar a investigar. Y eso es lo que ocurrió. Comenzaron a salir reportajes contra ella en los canales amigos del gobierno. Siguen dándole permanentemente. Ocurrió con Chávarri. Chávarri, recordar, el año pasado asumió la Fiscalía de la Nación. Pero como era incómodo para el presidente, incómodo porque, recordemos, tiene más de 40 investigaciones fiscales que en algún momento van a tener que verse a nivel de Fiscalía de la Nación, emprendió una batalla a acampar el presidente, gastando ingentes cantidades de dinero en medios publicitarios, en canales amigos, para tumbarse a Chávarri. Porque esto es un riesgo inminente después de los 2021, cuando se le termine el periodo de impunidad. Todas esas investigaciones y algunas que ya están prácticamente para acusación, para formalizar denuncia y que no se hace sencillamente, como lo dice un fiscal de Moquegua, porque tiene aún el privilegio de inmunidad presidencial, tendrán que procesarse y salir dentro del Poder Judicial, tendrán que formularse, por supuesto, las denuncias de parte del Ministerio Público y se le vendrá un cargamontón, más allá de otros temas, como el tema Chinchero y otros. Pero les decía, este es un caso inminente y podemos enumerar varios. El primero fue Chávarri. Entró Chávarri y ante el riesgo inmediatamente, y formó una campaña tremenda que hasta ahora sigue, les decía, para tratar de derrumbar a Chávarri, porque si bien lo sacó de la Fiscalía de la Nación, hizo que renuncie, no lo ha retirado de Fiscal Supremo, sigue integrando la Fiscalía Suprema. Sigue siendo un riesgo para él. Luego tiene estos dos fiscales amigos que ya le habían limpiado el camino en las denuncias que tuvo en el tema de Moquegua, condenado a gobernar, y cuando hubieron estas marchas, estas protestas antimineras en Moquegua, el mismo fiscal Pérez fue el que no le formuló ninguna acusación, pese a que llegó a su despacho este tema. Dice, tiene fiscales amigos que son los que operan en el caso Lava Jato desde el Ministerio Público. Cuando Chávarri, recordarán ustedes, dijo que retiraba de sus cargos y los regresaba a su plazo original, tanto a Vela, que es el coordinador del equipo Lava Jato, como a Pérez, y ponía en su reemplazo a algún otro fiscal que también es experimentado, conoce mucho del tema, inclusive interrumpió su viaje y regresó a exigir que Chávarri repusiera a estos dos fiscales que, por supuesto, como decía, son fiscales amigos del presidente. Fiscales que, en el tema Moquegua, como les decía, salió sin ninguna acusación, sin ninguna denuncia fiscal, el presidente, el hoy presidente, en esos tiempos no presidente. Entonces, este es un nivel de injerencia clarísimo. El primer nivel de injerencia quizás fue ese, el de regresar a ese viaje para obligar al fiscal de la nación a que reponga a estos dos fiscales en el caso Lava Jato. El otro caso evidente que podríamos ver es el caso del retiro de Chávarri de la Fiscalía de la Nación. Ejerció presión y formuló denuncias a diestra y siniestra contra Chávarri, orquestada por toda esta prensa mediática que recibe dinero por publicidad estatal del Estado y logró sacarlo, pero sigue como fiscal supremo y por ahí está continuando. Pero le decía, no solamente es eso, que presión utiliza medios metados e invade otros fueros. Ocurrió también en el caso del Congreso, la presionó y amenaza constantemente con el cierre del Congreso si no cumple con sus designios, con sus niveles de presión en reformas que hoy día estamos viendo que se caen a pedazos como la de la Junta Nacional de Justicia. Y vemos pues también muchas escuchas telefónicas, chat que salen a la luz, que no hay forma que salgan solamente del Ministerio Público. Estas escuchas ilegales se pueden hacer desde las palmas donde están los equipos estos que se compraron en la época de Ollanta para interceptar llamadas y mensajes por temas de narcotráfico, de grandes bandas organizadas. Y que todo entender, y hay una denuncia según manifiesto expreso de algún miembro de la policía, que estarían utilizándose de manera ilegalmente y para fustigar, presionar o estacionar a políticos u a opositores de toda índole, a cualquier persona que se oponga a los gobiernos. Bueno, en el caso de Keiko Fujimori, hemos visto evidente injerencia política porque ya tomó también el Poder Judicial y eso se nota a todas luces. Cuando se conforma la sala y va a ver el tema de la casación, comenzó a fustigar a través de IDL, a través de los medios de comunicación, con reportajes, con audios intrascendentes para evitar que uno de los vocales se mantuviera en esta sala. Entiendo yo que debe pensar el presidente que ese vocal va a votar a favor o tiene alguna posición respecto al tema de la casación y la liberación de Keiko Fujimori. En fin, ejerció tanta presión que hizo que este vocal saliera de la sala. Luego ha seguido ejerciendo nuevamente contra otro vocal presión y el día anterior a que se manifieste la corte sobre este tema de la casación de Keiko Fujimori, se ha inhibido otro vocal. Es decir, prácticamente arma las salas a su antojo. Recordarán ustedes en la época de Fujimori cómo se podía hacer o recientemente en las agendas de Nadine Heredia que decía, el juez se elige. Bueno, pues es la misma tesis que está siguiendo al parecer el gobierno de elegir salas, de designar y acomodar las salas de acuerdo a lo que él quiere. Este es propio de gobiernos totalitarios, de dictaduras. Frente a todo esto, Fuerza Popular que había planeado prácticamente y de manera inexplicable, sin ningún pronunciamiento fuerte respecto a estos actos, que no solamente tienen que ver con el tema de Fujimori, sino que es un tema que está rompiendo la institucionalidad. Estás poniendo en riesgo la justicia en el Perú. Hoy es con Fujimori, mañana puede ser con cualquier persona que te incomoda, puedes terminar. Un hijo tuyo puede terminar en las mismas condiciones. Entonces, es un tema del sistema que va más allá de Keiko Fujimori. Es un tema de defender el ordenamiento democrático del país, defender la institucionalidad, la autonomía de los poderes del Estado. Porque, como le decía, hoy es un tema Keiko, mañana puede ser un hijo nuestro, u otro opositor. Entonces, cuidado, que es el manejo que ejerció Chávez, ese tipo de control que ejerció Chávez cuando asumió el control de manera dictatorial en Venezuela, ¿no? Controló la Junta Judicial ahí en Venezuela, en fin, disolvió el Congreso, que es la otra amenaza. Prácticamente son los mismos pasos de Chávez. Esta denuncia que ha hecho Fuerza Popular esta vez y ha sido bastante fuerte, no solamente en este tema, hemos visto que ha comenzado a denunciar, y está en su derecho de hacerlo, inclusive a algunos operadores políticos del gobierno, ¿no? Entendemos que lo hace por faltas éticas que recién ha sido formulada una denuncia contra un congresista. Y parece que está teniendo rebote esta denuncia a nivel internacional. Ya medios internacionales están rebotando y están poniendo en telejuicio el tema de si realmente en el Perú se está respetando el Estado democrático o este gobierno está violentándola como nosotros lo hemos estado indicando no solamente nosotros sino muchos actores dentro de las redes y algunos pocos y algunos medios de comunicación que aún se mantienen poquísimos, que se mantienen como expreso, por ejemplo, un caso digno de logiar en defensa del sistema democrático. Y les decía hace un momento también que se cae la reforma porque esta reforma que impulsó y que hizo que todos vayan a votar en el referéndum en estas cuatro reformas uno incluía el tema de la reforma del sistema de justicia acabar con el tema del Consejo Nacional de la Magistratura por ese destape que hubo de los pollos blancos ustedes recordarán en el callado y ya va oliendo algo extraño, ¿no? Parecería que buscaban con todo esto destapar un escándalo para lo que realmente que querían hacer era recomponer o reestructurar o reformar este Consejo Nacional de la Magistratura creando una nueva Junta Nacional de Justicia que sería pues arreglada y acomodada igual como han hecho con la sala de Keiko Fujimori al gusto del cliente en este caso, ¿no? Como hacen las encuestas también, ¿no? Al gusto del cliente le decía la vez pasada que las encuestadoras son más o menos como las rocolas antiguas tú le metes una moneda y haces que todos escuchen la música que tú quieres eso es lo que parecería estar pretendido hacer también con el Poder Judicial pero se le comienza a caer porque para conformar esta Junta habría que haber un concurso un gran concurso hicieron una selección al final solamente uno creo aprobó el examen se cayó todo el sistema han tenido que pedir ampliación de plazo al Congreso para nuevamente volver a convocar y en el camino el día de ayer el Tribunal Constitucional ha decidido retirarse de esta Comisión de la Junta Nacional de Justicia invoca razones de autonomía invoca que esta esta Comisión va a tener que formular propuestas legales y ellos son la última instancia en temas de constitucional respecto a las normas legales a las leyes que se emiten en el país en consecuencia no podrían ser juez y parte si es que estas propuestas llegaran a ser ley y fueran impugnadas a nivel constitucional tendría que ser vista por ellos mismos que fueron los que conformaron esta Comisión este es uno de los argumentos que arguye el Tribunal Constitucional para dejar de integrar esta esta Junta que está haciendo los concursos en fin para tener el reemplazo de lo que sería el Consejo Nacional de la Magistratura pero como les decía se derrumba con esto una estrategia más de esta reforma realmente mamarrachenta como lo tildaron en algún momento lo tildó Bernales porque retirándose ya el Tribunal Constitucional no queda completa la fórmula y no podría cumplirse los objetivos dentro del marco de la ley aprobada que van a pedir ahora que reformen la ley para repasar al Tribunal Constitucional por otro órgano ya en realidad es un juego tonto ya la ciudadanía debe abrir los ojos darse cuenta en qué juego los está metiendo Vizcarra con todas estas reformas mediáticas que busca solamente cuidarse las espaldas para más adelante y generar ruido político para mantener a un pueblo que no conoce mucho los entretelones de lo que realmente ocurre a nivel político y tenerlo pues como si fuera oveja siguiéndolo atrás de él creyendo que en realidad es el avatar de la lucha anticorrupción y le decía la vez pasada cómo puede presidir una lucha anticorrupción una campaña anticorrupción a nivel país una persona que tiene cuarenta cuarenta y tantas investigaciones fiscales por actos de corrupción cuando aún no era presidente de la República y mantenía el cargo en el gobierno regional de Moquegua es ilógico cuando hay serios cuestionamientos el tema del accionar democrático que debería estar ejerciendo el gobierno en estos tiempos vemos interceptaciones vemos cómo se filtran audios vemos cómo se filtra información de la fiscalía vemos cómo un operador como IDL el cual ha sido tildado esta vez sí por fuerza popular como una organización criminal maneja prácticamente a su antojo las pruebas las evidencias prácticamente es como si fuera la caja fuerte de la fiscalía en materia de audios de videos de todo lo que pueda comprometer y la filtra su conveniencia porque si hay tantos audios tantas evidencias qué casualidad que todo lo que ha salido solamente sea referido a miembros de oposición en ningún caso refería a miembros de gobierno miembros de izquierda miembros de algún otro partido todo está realmente direccionado como es posible por ejemplo y de afuera del extranjero si lo ven de esta manera lo van a ver de esta manera realmente que solamente estén en prisión personajes de oposición y el principal partido de oposición en el Perú recordarán ustedes el primer acto fue el el tema de que le dejaron sin efecto el indulto que le dio Pedro Pablo Ushisuke a Fujimori padre que hoy día está en prisión nuevamente luego el tema de esta de esta detención de Keiko Fujimori por un acto que realmente no es delictivo en la época en que supuestamente hubieron aportes de campaña no era delito recibir aportes de campaña como lo es hoy en día en consecuencia se va a caer esto es un hecho lo único que están pretendiendo es mantenerle en el tiempo para evitar que pueda postular entiendo al 2021 y allanarle el camino a alguien que no sabemos si realmente sea Vizcarra el que va a querer perimizarse en el cargo o tiene pues un caballito de tapada que sería el que el que saldría a la luz a partir del 2021 con todo el apoyo y la fuerza de todos los medios de comunicación que los controla el gobierno hoy en día y otro hecho de esta semana ha sido el tema del gasoducto que ha explotado en realidad y lo dicen todos en el tema del acuerdo de impunidad que suscribieron la fiscalía la procuraduría el ministerio de justicia y Odebrecht se comprendieron solamente cuatro proyectos no se comprendió el más grande de los proyectos que es el gasoducto del sur nadie dijo nada salvo la comisión Lava Jato que su informe si contenía información data inclusive de transferencias de dinero respecto al gasoducto del sur inclusive involucraban a Pedro Pablo Kustis que a través de First Capital alguna de alguna de sus empresas en Estados Unidos recordarán ustedes pero no se hizo nada es más no se le preguntó al parecer nada o no no se consignó pese a que el fiscal que tenía el caso anteriormente dejó todo listo todo el material listo para que pueda comprenderse el caso gasoducto sur ha tenido que salir información desde Ecuador para que recién se destape acá lo que realmente está ocultándose en el Ministerio Público es decir parecería que acá Lava Jato los fiscales de Lava Jato no habrían hecho nada porque todo lo que cuentan realmente parecería o lo que ha trascendido al menos es la información que proviene de Ecuador la información que provino de Suiza la información de las declaraciones de Brasil que cosas han hecho acá en el Perú realmente los fiscales creo que lo único que han hecho es ocultar información evitar que se denuncie de cierta forma este es un grado de complicidad muy fuerte respecto a Odebrecht creo que estos fiscales como les decía la vez pasada es hora de que salgan de su cargo dejen su cargo y puedan asumir otros fiscales ya la conducción de estas investigaciones de una manera más transparente de una manera más más prolija en un allanamiento vimos corriendo ante esto pues soltando las cortinas de humo de las que hablamos en algún momento un allanamiento generalizado por el tema de los adultos que ojo no esté en manos de Pérez no esté en manos de Vela esté en manos de otra fiscal que tiene a su cargo esta investigación en el ministerio público sin embargo sin embargo Vela se ha ido a Brasil a hacer preguntas sobre un tema que no le incumbe prácticamente esto de acá debió tratarlo la fiscal que realmente tiene en sus manos este cargo como bien lo dijo Jenny Vilcatoma no sabemos qué consecuencias puede tener eso pero en realidad estos allanamientos que se han hecho imagínense al allanamiento a la casa de la esposa del presidente Ollantumala luego de tantos meses prácticamente de un año qué cosas creían que iban a encontrar y nada lo único que han encontrado y no han encontrado lo único que le han entregado es el teléfono de la persona y eso es todo lo que han recogido era evidente no iban a encontrar nada hicieron toda una peliculina que había una caja fuerte adentro la abrieron a la fuerza la caja fuerte y realmente la caja fuerte no contiene nada no contiene nada han salido pues sin nada realmente era sido pura peliculina pura cortina de humo inclusive se han metido a estudios de abogados no solamente a revisar temas gasoductos por cierto han revisado toda la información que forma parte del secreto profesional y que no tendría por qué conocer el ministerio público y que no tendría por qué autorizarle inclusive ningún juez a que se revisen otros documentos y es posible que algunos de los documentos que hayan encontrado comiencen a ser utilizados como es costumbre en este gobierno para chantajear a quienes están con sus procesos en avance y el otro tema importante en el tema este es que frente a todo esto que se ha ocasionado y a la inminente pues eliminación o el corte o la suspensión de los beneficios que tendrían que dársele a Odebrecht o que ya se le habían dado a Odebrecht en el acuerdo de colaboración que se suscribió es evidente que podrían haber medidas de inmovilización de sus bienes de sus cuentas en fin todo lo que hubo en algún momento y que lo retiraron a mi modo de ver de manera indebida y es por ello que Odebrecht se está anunciando se ha filtrado la información al menos algún medio de comunicación que comienza a vender dos de sus proyectos Olmo y otro más comienzan a venderlos de manera apresurada como no haga nada si no hace nada el Ministerio Público para detener inmediatamente estas ventas realmente no vamos a cobrar absolutamente nada de la reparación porque vende todos sus activos y sobre qué bienes vamos a inmovilizar las cuentas prácticamente ya desaparecieron los bienes que eran de barata que eran de la misma empresa Odebrecht o del grupo porque no solamente el beneficio se le dio solamente a Odebrecht como empresa sino a todo todo el paquete completo a funcionarios y a funcionarios todos hicieron transferencias de su bien ya nada está su nombre ya nada existe o sea no hay que cosa embargar ese argumento de que si no si tú me mientes yo retrocedo y te embargo es realmente irrisorio porque realmente todo lo que posee en Perú en lo que sobra ya la Chaglia ya la vendió están tratando de vender las otras dos y lo que es bienes personales ya no existen han sido transferidos han sido vendidos a terceros ya no se encuentran en el país es decir no va a haber contra qué afectar o qué bienes afectar qué cuentas afectar porque realmente no vamos a encontrar nada y la responsabilidad tendrán que asumirla más adelante estos fiscales que llevaron a cabo esto por otro lado el tema tía maría se le otorgó el proyecto pues la licencia y ya comenzaron pues todas estas multitudes comunistas a tratar de violentar este acuerdo que es una licencia indebida que no hay una una licencia social es el término licencia social que realmente es una abdicación de las funciones del poder ejecutivo no debió existir este tipo eso lo impuso lo pusieron los comunistas para tener un candado y para ser utilizada por estos comunistas antimineros para evitar inversiones mineras son antimineros y lo utilizan como una herramienta de chantaje no debemos ceder ante el chantaje un gobierno débil cede ante el chantaje cedes a la primera cedes en todas que es lo que ocurrió en las negociaciones anteriores en un gobierno que iba no a negociar a las mesas y no iba a claudicar si esta vez comete el despropósito y el gobierno va a retroceder en esta licencia otorgada va a cometer el peor error con el perjuicio muy grande para el país porque el mensaje que haríamos hacia afuera hacia las inversiones es en el Perú no se respetan los acuerdos no se respetan las licencias se retrocede ante cualquier cosa entonces mucho cuidado con el tema de la María es un paso que en realidad en algún momento dije bueno ya algo comienza a verse de avance al menos en el tema económico no se va a ver ahorita pero ya se va a ver en algún momento y ahora comienza esta recatafila comunista como si fueran muchos y como si debiera interesarnos mucho nosotros la opinión de ellos realmente que solamente buscan desestabilizar los países son una especie de zoritos desestabilizan al país prácticamente bueno eso es todo por hoy nos vemos la siguiente semana con más información y más comentarios de coyuntura hasta la próxima bien amigos no se muevan nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial con alerta empresarial amigos como están bienvenidos a alerta empresarial tv como todas las semanas quiero agradecer la sintonía de nuestros amigos en chimbote a través de antena televisión y de krtv ecuara empezamos esta semana con nuestro primer bloque en compañía de fernando zambrano y entre líneas adelante fernando lo recibió hace un año prácticamente en 7,83% de crecimiento hoy día a abril está en menos está en 0,02% prácticamente prácticamente cero crecimiento se estancó la economía al mes de abril vizcarra en lo que va a este periodo hemos perdido menos 7,81% de los índices de crecimiento si midiéramos lo mismo en el PBI que se mide mensualmente los índices de crecimiento de la economía en el país de producción básicamente en el país durante solo el último semestre los últimos seis meses en noviembre del año pasado nuestro nivel de crecimiento aún estaba en 5,19% hoy como les he dicho en abril tenemos 0,02% básicamente de economía paralizada y si vemos el tema trimestral durante el último año el año básicamente de gobierno de vizcarra es decir desde el segundo trimestre del año 2018 que es cuando él entra recibe una economía en 5,5% de crecimiento y hoy día está a nivel trimestral ya en 2,3% es decir si lo medimos a nivel trimestral también la bajada ha sido de 3 menos 3,2% estamos en un gobierno que opera básicamente al estilo montesinista que genera cortinas de humo ni bien sale un escándalo que si no le funciona en esta comienza a amedrentar a quienes denuncian hay periodistas que han salido de sus medios de comunicación porque son críticos al gobierno un programa le dije la semana pasada fue levantado en plena durante plena emisión en el aire por algún cuestionamiento que hizo algún funcionario del estado es decir estamos en un gobierno básicamente yo le he dicho varias veces y ahí lo ha dicho muchas personas esto es un gobierno totalmente totalitario filtran un audio un video o cualquier rumor lo recogen inmediatamente su prensa aliada que es rentada a través de pública estatal el domingo lo tenemos en algún programa dominical de estos que están dentro de esta masa de medios que reciben dinero del estado una vez que ha salido el domingo inmediatamente comienza a trabajarse una encuesta las encuestadoras amigas que también son rentadas por el gobierno salen a las calles a preguntar cuando ya se metió interiorizó en la gente durante toda la semana anterior respecto a un tema que es una cortina de humo básicamente y no es un tema de discriminación porque ese tema del cliché de discriminación se lo han creado ellos mismos no hay discriminación se discriminan ellos mismos lo que hay es una manifiesta expresión de rechazo a las vulgaridades que se ven en estas actividades todo el mundo tiene derecho a reunirse donde quiera participar pero si ustedes vieran la fotografía y los videos de lo que hacían en estas marchas uno hasta casi se electrocuta haciendo algunas poses sexuales en su vitrepado de un árbol esto es lo que puede ver la gente cuando están caminando los menores de edad eso es lo que no se ha permitido acá no hay discriminación hay un rechazo a este tipo de actitudes que atentan contra los derechos del resto de ciudadanos contra los derechos de los menores de edad que aún no tienen una formación sexual eso es lo que tienen que entender este tema de la corrección política llegó inclusive a cambiar la terminología en fin es un tema que lo vamos a profundizar más adelante Ecuador ha enviado esa información ha hecho pública esta información estas planillas de pagos irregulares sino además ha dado cuenta de que se ha borrado información hay información que la han eliminado esto lleva pues abunda más en la obligación del ministerio público de declarar nulo este acuerdo suspender los efectos de este acuerdo quitarle los beneficios e inmediatamente procesar a Barata a Marcelo Odres y volver a inmovilizar lo poco que pueda quedar en sus cuentas los pocos bienes que realmente se mantienen en el país han salido inmediatamente después los EODE sus representantes a decir que en realidad se había traspapelado que esta información no correspondería a actos delictivos es ilógico pues si no corresponde a actos delictivos ¿por qué en todas las planillas que ha develado esta organización ecuatoriana en la que están transferencias también respecto a obras en Perú están con seudónimos ¿por qué corresponden esos gastos a la caja esta que estaba precisamente dirigida a pagar sobornos? En algún momento alguien en redes me dijo cuando comenté el asunto me dijeron pero no no podemos estar hablando de esto porque estamos vamos a detener esta cruzada anticorrupción ¿cuál cruzada anticorrupción en el país? ¿puede liderar una cruzada anticorrupción una persona que tiene más de 40 investigaciones por corrupción inclusive antes de que ingrese a la presidencia puede liderar una lucha anticorrupción alguien que tiene investigaciones que tiene en un momento como el tema la denda de chinchero como las cosas extrañas en su empresa CM T&M Vizcarra las cosas extrañas entre su empresa y obra INSA vinculada al club de la construcción estamos con el gato despensero es decir acá no hay ninguna cruzada anticorrupción cuando se debele cuando hay una comisión realmente investigadora de todo este tema veremos la magnitud de corrupción en estos últimos años y se quedarán muchos espantados pero lo otra cosa extraña en este caso es que si ya incurrieron en causal de nulidad Odderich y Barata al mentir en sus declaraciones a la fiscalía por qué no entiendo por qué el día de hoy los fiscales Vela y Pérez anuncian que deben adelantar inmediatamente las declaraciones pendientes con Barata primero como decía tienen que ser retirados del cargo ya no inspiran confianza estos dos fiscales luego de dar sus citos de acuerdo que desde el inicio dijimos es perjudicial para el país con esto ya es realmente indicios de que hay algo más allá de temas de pérdida económica acá hay algo muy muy extraño que debe ser investigado no entendemos por qué estos fiscales hoy en día luego de velarse todo esto al verse arrincolado piden inmediatamente que se adelanten las declaraciones que quedaron pendientes de Barata para qué para lavarle la cara que creen que va a ser barata cuando ellos se sienten en la mesa nuevamente declaran y lo consideran como un interlocutor válido luego de haber mentido le están lavando la cara luego con qué con qué argumento van a poder objetar o anular el acuerdo si te vas a sentar luego de haber evidenciado que han metido pides inmediatamente a volver a tomar las declaraciones para sentarte con aquella persona que mintió estos grupos incluido IDL es financiado entre otros por foros este multimillonario que es básicamente un especulador financiero ¿qué hace? invierte en un país y luego lo desestabiliza para dentro de los problemas que le genera extorsionar a sus gobernantes a gobernantes débiles y poder obtener ganancias de esto y para eso lo que hace financia ONG como IDL para que generen desestabilización y un país sin educación es muy fácil de manipular por discursos populistas creo que no hay nada más peligroso en un país que un pueblo ignorante la economía se va a pique los precios comienzan a subir la gente comienza a perder sus empleos él sigue pagando millonarias sumas del erario nacional hacia encuestadoras que prácticamente se han convertido en una especie de esas rocolas ustedes recordarán de cantina antigua donde tú le metías una moneda y hacías que escuchen la música que tú querías a todos los que estaban en la cantina y un país sin educación es muy fácil de manipular por discursos populistas creo que no hay nada más peligroso en un país que un pueblo ignorante por eso que a algunos gobernantes populistas no les interesa para nada la educación la formación de la ciudadanía les interesa tener pueblos ignorantes porque en la ignorancia ellos pueden fácilmente engatusar al pueblo y llevar agua para su molino conseguir los propósitos que ellos puedan tener en principio el presidente no puede ser acusado mientras está en su mandato sin embargo existen excepciones en la constitución y una de las excepciones por las cuales puede ser acusado es si el presidente sin cumplir con las normas que establece la constitución disuelve el congreso este sería el caso si el presidente porque no le aprueban una reforma constitucional disuelve el congreso estaríamos frente a un golpe de estado y el presidente cabría entre esta excepción que establece el artículo 117 de haber disuelto el congreso sin el procedimiento regular o constitucional consecuencia que ha facultado que ha expedito el congreso no solamente para acusarlo constitucionalmente sino de conformidad con el artículo 113 de la constitución puede destituirlo que ha sido